Después de años de duras negociaciones, China y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para impulsar las inversiones. Veamos a continuación cómo se ha ido desarrollando el comercio entre ambos lados a lo largo de estos últimos 40 años. Según datos oficiales, el volumen de comercio total superó los 581.000 millones de dólares en noviembre de 2020, un significativo aumento desde los 6.400 millones registrados en 1978. La Unión Europea es hoy el mayor mercado de exportación de China y la principal fuente de importaciones tecnológicas de China. En 2020, China superó a Estados Unidos para convertirse en el primer socio comercial de la Unión Europea. Ambos lados cooperan en más de 100 sectores y a finales de 2019 las firmas chinas habían establecido más de 3.200 operaciones en la Unión Europea. El nuevo acuerdo de inversión crea más oportunidades entre ambos lados. Para Europa abre aún más el mercado chino y sus 1.400 millones de consumidores a la inversión exterior. Las compañías del bloque obtendrán un mayor acceso a industrias chinas como la manufactura, la sanidad, los servicios financieros y la computación en la nube. El acuerdo también aborda los subsidios estatales y las transferencias de tecnología. A cambio, China obtiene un acceso limitado a la manufactura europea y el mercado de la energía renovable, justo cuando el continente destina miles de millones de dólares a una transición verde. Este acceso tiene como fundamento una base recíproca, es decir, cuanto más se abre China a la Unión Europea, más se abrirá la Unión Europea a China. CGTN en español.